El primeros 45 minutos, el inicio del señor Orozco, en un Bolívar que buscó ante un equipo que se paró bien, nadie puede negar que en fase defensiva obligó a este tipo de acciones como este remate de Ramiro Baca. No se encontraban los espacios y muchas veces es difícil penetrar y encontrar ese hueco. Aquí el centro desde la izquierda, desde Roberto Carlos Fernández, salta antes creo Villamil y no logra impactar. Pelota parada, cabezazo de Ferreira, el cabezazo se va sumamente desviado. Buscaba a Bolívar, tenía que ser paciente, como en este tipo de acciones que creo que fue una de las mejores, donde quizás la lectura de Ronnie Fernández en esa reacción de un segundito antes, antes se pase filtrado el centro ahí de Diego Bejarano y no llega a impactar el atacante. Aquí una acción individual por parte de Árabe que no tenía ninguna consecuencia porque nadie acompañaba y nadie tenía la ambición de poder aportar en el aspecto defensivo. Aquí viene el pase más importante, es el de Jesús Agredo, el pivoteo de un jugador que conoce el juego como Ronnie Fernández, que aguanta, gira y habilita a alguien que rompe líneas, en este caso Lucas Chávez, y en esa habilitación le permite llegar a la apertura del marcador con una excelente definición, con los ojos abiertos. Buscó Bolívar, aquí terminó con un remate de media distancia, pero evidentemente veremos qué es lo que nos va a proponer Oriente en la segunda parte del juego, porque por momentos hay que salir de la fase defensiva. Se culminó con esta acción entre Chávez y Villamil en esa pelota que se va muy, pero muy cerca del travesado.